El segundo curso de formación de guardias republicanos Se dará comienzo a la ceremonia con motivo del egreso del séptimo curso de formación de guardias republicanos Tanda Sargento Francisco Posadas Se honra así al Sargento Francisco Posadas El que fuera integrante del Escuadrón de Seguridad Creado el 15 de julio de 1895 Durante la presidencia de Juan Lidiarte Borda El funcionario integraba una sección hipo Que concurre a una tarea de prevención Y en una refriega con manifestante resultó herido de bala No obstante lo cual continuó con la misión asignada Y el regreso al cual él recién comunica a su superior Que se encontraba contusiado según sus propias palabras Falleciendo tres días después A consecuencia de las heridas recibidas Convirtiéndose en un ejemplo de heroísmo Cuyo arrojo y valentía simbolizan el espíritu de los integrantes de la Guardia Republicana Nuevamente nos convoca aquí el egreso de una nueva promoción de alumnos Marcando con ello el fin de una nueva etapa Y por qué no la culminación de un nuevo ciclo En el día de hoy nuestra unidad nuevamente se viste de gala Para recibir el egreso de una nueva promoción El séptimo curso de formación básica Para guardias republicanos Atrás van quedando las largas jornadas de capacitación, entrenamiento Y por qué no los muchos momentos difíciles A los cuales alguna vez Cada uno de nosotros tuvimos que enfrentar y superar Hoy nuestros alumnos ven sus sueños realizados El esfuerzo, el sacrificio, la perseverancia Han dado sus frutos El alumno se ha convertido en guardia Engrosando así nuestras filas Y nutriendo las diferentes subunidades de esta dirección nacional Solo me resta desearles éxitos en el camino que hoy emprenden Recordarles que nuestra misión es trabajar como auxiliares de la justicia Para revelar que las leyes se cumplan Tan solo eso Dentro de la ley todo Fuera de ella nada Séptimo curso de formación básica Éxitos en su gestión Y en los destinos internos asignados Muchas gracias Séptimo curso de formación profesional De la dirección nacional Guardia Republicana Sargento Francisco Posadas Juráis por vuestro honor Defender a la patria La constitución Y las leyes de la nación Con la práctica constante De una vida digna Consagrada A cumplir Vuestro deber De tutelar el orden de la república Aún con el sacrificio de vuestras propias vidas ¡Titulados! Que así sea ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!